Te digo, que no puedo creer a lo mentir y es que no se ha estado en cuenta de lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer, tu amigo. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer. Te digo, que no puedo creer a lo que te gusta hacer.